Música 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 Pero me quita tu retras Con tu palito blanco Te rígame tus cabellos Te rígame tus cabellos Te rígame tus cabellos Y si no le puga Y eso es todo Y eso sigue señores A seguir bailando, a seguir bailando La fiesta continúa Carmen, mi morenita contentita En el momento de mi vida, Carmen Tú eres arelo, tú eres arelo Carmen, tú eres arelo Carmen, se me perdió la carreglita No eres arelo Que tú me debarás dejarme Que tú me debarás Que tú me debarás Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con... Y la gente le viene Y la chona se mueve No es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de toro Nunca pierde su rol Arriba de toro Es para Cristina Arriba, 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 arriba Una vueltocita a Cristina Eso Y para Rosita remoto Una cervecita Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de toro Nunca pierde su rol Y llegó En su canazo Para los brazos Dispid 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 Con la guitarra Para todos lados Siempre me atrivo Vente con la guitarra Vamos a ir a su canazo No es 3 centemos No requiere más nada 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 Por el extrañador Para no chocar Ahí queda la cámara Y la gente le de acá Venga a hacer todos Vamos a bailar Por este ritmo Vamos a enseñar Ahora sí Que cuando las chicas Hay una pista no va a ir frotando Y si así Y si así 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 y de nuevo 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voy en mi carro, a todos lados, sin climático, pero con cuidado, muy observando, muchas veces tengo Por el que nos va a faltar, por el que nos va a faltar, por el que nos va a faltar, voy a escucharlo, para no chocar, hay que ganar un bebé, es un mirada Y ganarse todos, vamos a bailar, como hoy te vimos, vamos a escuchar Para atrás, y de nuevo En derecha, en derecha, en derecha, en derecha, en derecha, en derecha, en derecha Y nos vemos, compadito, nos vemos, hermanos Y nos vamos Siga gozando, siga gozando Solita musical Esa, compresiona, compresiona la música Oye, Rimo Esa chica te vacila Igual de todas, compañero Ahí bailando Ay, ay, ay Ay, Rimo Como me tiras a mojir Como me pierdes a mojir Como me pierdes a mojir Le prego de todos sus nombres El besa ya me conozco Esa chica me vacila Esa chica me vacila Y me gusta como bailaba Esa chica me vacila Donde quiero conocer Y me gusta como bailaba Y me gusta como bailaba No te quiero conocer Lo que te haces a correr Quizás ya se enloquece Y esa chica me vacía Y esa chica me vacía Y mi boca como baila a la Y esa chica me vacía Me vacía Me vacía Y mi boca como baila a la Y esa chica me vacía Y esa chica me vacía Uno mira como hay ¿Cómo lo puedo ver así? Y esa chica me vacía 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 Me vacía Y esa chica me vacía Me gusta como baila a la Y esa chica me vacía Saluditos a todas las personas que nos visualizan a través de los medios de comunicación Saluditos hasta allá en casa Saluditos a las personas que radican allá en la arena americana Saluditos, siempre al pendiente ahí Y para todavía Marta, recuerdo que lo que Una cervecita Una cervecita Una para Mari Ruiz A bailar Agarres tu pareja y ha bailado Agarre pareja, agarre pareja Una vez Saluditos a las personas que nos visualizan a través de los medios de comunicación Y te invito a ver Lo que me suele seré mucho mejor Y conciencia era tan soledad Que me desesperada Que me desesperada Que me desesperada Hoy vestido solo con mi colombra Para amar a la que me desesperada Y me desesperada Que me desesperada Abrazadita, abrazadita, abrazadita Y me desesperada Ahí para las chicas del comité Y échale Recordando que ayer me he hecho Que no Claro Eso es eso Pásenme la pista de baile Todavía hay espacio para bailar Aún se puede, aún se puede Aún se puede Ahí es que le sigamos ando Claro que sí Vamos a bailar con Choguita Arriba de la gente El público Otra vez Salud Con el sincero amor Y lo ven Yo me suele seré mucho mejor Tengo que vivir Era que a mi soledad Que me desesperada Que me desesperada Hoy vestido solo con mi colombra Para amar a la que me desesperada Si me daré Una rosa que me vela A la mujer Que me muestra Que me suspirara La impresión De la que mi corazón Disculpará la cura Con mi corazón Y ni saber Que no, 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 no Te aburres con todo Lo que se ha ganado De vida mía Que me lo deshaces Que me lo regañe En tu corazón De vida mía Que me lo deshaces Que me lo regañe En tu corazón De vida mía Que me lo deshaces Que me lo regañe En tu corazón ¿Dónde estás? De vida mía ¿Dónde estás? Que me lo regañe En tu cuerpo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba en la mano, arriba en la mano Arriba en la mano, arriba en la mano Arriba en la mano, arriba en la mano En el vuelo de la tarde Mira a esa estrella Y a veces me viví Que te invito Y que sea posible Que me dedicas A tu destino Y arriba la torrecita ¡Todo! ¡Viva Diego! Juan Casito, Teletón, Reinaldo de Nostal de California ¡Te lo sacamos, se lo voy a dar! Desde que tú me fuiste Con tu vida Te fue la solitaria Con tu alegría Dejarse en tu recuerdo Tengo mi alma Desde siempre de acuerdo No tengo calma Quiero seguir en tu escuela Al ir volviendo Un día buscaré Te invito a hacer Alguna pared Puedo encontrarte Mira a esa estrella Y a veces me viví Que te invito Y que sea posible Que me dedicas Tu destino Música 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 Música